Este verano no solo hablamos de cómo va a estar el día, también hablamos con sus protagonistas. Entrevistas de verano en Remedio Chino. Como habíamos anunciado, vamos a hablar con el Secretario de Turismo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad Necochea, Matías Sierra. Último día del mes de enero, queremos saber cómo finaliza turísticamente el mes y fundamentalmente cómo se espera que esté funcionando en febrero. Matías, bienvenido al aire de Remedio Chino en Cado de Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pacho? Buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por la atención. Bueno, cierra bien enero, ¿no? De acuerdo a los datos que se están informando. Todavía no está el dato oficial, formal de todo el resumen, pero líneas generales por encima del 90%. Sí, la verdad que, bueno, tuvimos un enero más que aceptable, con una ocupación casi promedio que va a terminar rondando el 90%. Habíamos dicho ya que por ahí, ya por octubre, por noviembre, que veíamos los números que eran bastante favorables también. Así que, nada, bastante contentos en ese sentido también. Y, bueno, esperemos que ahora, lo que quede a la temporada, en el mes de febrero, podamos tener una buena ocupación. Sabemos que, obviamente, que febrero le cae un poquitito, también, y va a depender mucho del clima, ¿no? Así que, recorremos también ahora que el fin de semana tenemos el Festival Infantil. Eso sabemos que trae gente también, sobre todo gente de la zona. Así que, bueno, vamos a ser positivos y esperemos que tengamos un febrero también bastante acorde a lo que fue enero. Bien, en relación a enero, ¿cuáles fueron los rubros que mejor funcionaron? ¿Cuáles fueron, por ahí, los que corrieron un poquito atrás? Hoy la consigna del día, por ser el último día del mes de enero en general, tiene que ver con lo mejor y lo peor de este primer mes del año. A nivel turístico, ¿cuáles fueron los principales picos? ¿Y por dónde estuvo, por ahí, lo que hay que seguir trabajando a futuro? Mirá, yo creo que la gastronomía fue uno de los rubros que más, por lo menos, con los que tuvimos contacto, fueron lo que más se trabajó. Bueno, todo lo que tenga que ver con la hotelería también. O sea, si tenemos un 90% de ocupación, sabemos que todo lo que tenga que ver con alojamiento también, evidentemente, trabajó. Y siempre va a haber cosas para mejorar, Pacho, siempre. Yo siempre digo lo mismo, o sea, mejorar los servicios por parte también del municipio, todo lo que tenga que ver con la estructura, que se viene trabajando mucho, pero falta, obviamente, siempre va a faltar. Pero insisto en esto, ¿no? Insisto en el tema de los servicios. Yo creo que el turista hoy, con respecto quizá por ahí al año pasado o a otros años, ha visto una ciudad distinta, una ciudad más prolija. Ha habido nuevas concesiones que, obviamente, generan también más servicios. Así que, bueno, en ese sentido, creo que vamos trabajando, apoyándonos mucho en el sector privado también, y en las inversiones que estos puedan llegar a ir haciendo, ¿no? Así que, creo que me parece que ese es el camino que estamos tratando de hacer, y estamos, por lo menos, hasta este año, estamos lográndolo. Bien, en relación a febrero, ¿hay alguna previsión de consultas, de reservas? ¿Se baraja, se manejan algunos números? ¿Cuál es, concretamente, la expectativa? Sí, nosotros cuando hacemos las encuestas de, bueno, obviamente, de todo lo que tenga que ver con la ocupación, hacemos también una preocupación de la semana siguiente, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos la preocupación, si bien sabemos que también va a depender mucho del clima, obviamente, pero, este, nosotros ya tenemos un 80% de preocupación de lo que va a ser ahora para la próxima semana. Así que, este, creo que no está mal, este, el año pasado, yo estaba viendo ayer algunos registros de cómo habíamos estado el año pasado, y teníamos un 83, 84%, este, así que, bueno, si esos son los niveles y los números que se están manejando, bueno, bienvenidos sean, creo que me parece que es más que aceptable. Entonces, estamos más o menos similar a cómo fue el año pasado, que en líneas generales fue un buen mes de febrero. El año pasado fue un muy buen mes, y si bien el clima no acompañó, porque la verdad que, o sea, el año pasado, me acuerdo que febrero el clima no había acompañado mucho, nos pasó este enero, que si bien por ahí, o sea, algunos días tuvimos bastante completos, pero la verdad que tampoco fue el mejor clima que uno podía haber esperado, pero sin embargo tuvimos mejores números que el año pasado, ¿no? Y que el año pasado ya habíamos tenido una muy buena temporada, así que, bueno, estamos terminando ya, si Dios quiere, un enero más que aceptable. Bien, con Matías Sierra estamos hablando, Secretario de Desarrollo Productivo y Turismo de la Municipalidad Necochea. Se está desarrollando en estos días, comenzó ayer, continúa en el día de hoy, y finaliza mañana la segunda edición del Neco Descuentos. ¿Qué nos podés contar en relación a este programa? Sí, este programa, la verdad que nace hace ya unos seis meses, que venimos hablando con siete meses con la Cámara Comercial, a través de una iniciativa acá de una dirección que depende de la Secretaría. Bueno, y básicamente, o sea, en aquel momento cuando nos juntábamos, nos reunimos un poquito con la Cámara, ya veníamos viendo algunos números, no en rojo, pero sí por ahí algunos números que podían llegar a preocupar en el futuro, que era la baja en el consumo, sobre todo en el consumo minorista. Y bueno, nada, se nos ocurrió tratar de ver, a ver de qué manera poder, por lo menos, dar un beneficio no solo al consumidor, sino también al comerciante, ¿no? De que por ahí veíamos que la inflación era alta, que iba a seguir siendo alta, y que va a seguir siendo alta todo el 2023, entonces, bueno, a por lo menos mejorar un poquito lo que son las ventas minoristas, que es lo que por lo menos más nos preocupa a nosotros, ¿no? Y bueno, así que tuvimos una aceptación de casi 100 locales adheridos, en la primera edición tuvimos casi 40, y bueno, ya ahora se multiplicó casi por dos. La idea es hacerlo por lo menos entre dos y tres veces por semestre, y bueno, esperemos que, bueno, obviamente que sirva, que le sirva al consumidor, que le sirva al comercio, porque en definitiva la idea es esa, ¿no? Dos, tres veces por semestre indica que es un programa al cual le ponen mucha energía, ¿no? Porque es una buena cantidad de ediciones. Más o menos, ¿cuándo estipulás que van a estar los resultados, como para poder sacar algunas conclusiones acerca de cómo estuvo funcionando este fin de semana? No, los resultados yo calculo que ya ahora, si Dios quiere, el lunes vamos a charlar también con la Cámara Comercial, a ver cómo anduvieron, cómo anduvieron con los comercios. No prometo esta semana porque justamente ahora estamos a pleno con el tema del Festival Infantil, pero sí ya calculo que el día lunes vamos a tener resultados de cómo anduvo, ¿no? De cualquier manera, ya te adelanto que ayer hablé con dos comercios por cuestiones personales, que son conocidos amigos, y habían estado trabajando. Son dos locales acá que están ubicados en el sector de la playa, y bueno, les dio bastante resultado el neco descuento. Así que bueno, en definitiva un poco es eso, ¿no? Dar también la posibilidad, la libertad, sobre todo también, de que el comercio ponga su descuento, no imponer nada. En aquella reunión también tuvimos reuniones con las entidades bancarias, con distintos bancos, que puedan llegar a también ofrecer distintas promociones locales, no dependiendo solamente de todo lo que vendría a ser el país, porque a veces cuando alargan promociones o bien son provinciales, nacionales, o algunas regionales. Bueno, nosotros lo que les pedimos es que sean específicamente locales, que se trabaje mucho en el comercio local, que en definitiva me parece que nos debemos a eso. Excelente. Matías, muchísimas gracias por la información. Bueno, seguimos expectantes de cómo continúa la temporada, y seguramente antes de que finalice el mes de febrero nos volveremos a contactar, ¿sí? Un abrazo, Pacho, y a disposición. Hasta cualquier momento. Así pasó el Secretario de Turismo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Necochea, Matías Sierra, contándonos un poco cómo cierra el mes de enero, la expectativa que hay en torno al mes de febrero, y también picamos un poquito de lo que se está desarrollando en este preciso momento, que tiene que ver con Neco Descuentos. Comenzó en el día de ayer, continúa hoy y finaliza mañana. En la primera edición fueron 40 comercios, en esta segunda edición se han sumado 60 más, son 100 comercios los que forman parte de este programa, y la expectativa a futuro es tener entre dos y tres ediciones por semestre de este programa en el que trabaja en conjunto la Cámara Comercial e Industrial y esta Secretaría del Estado Municipal.